Bueno, es el río Amacrán, como he dicho antes, no se ve pero está ahí, y la posición española de Sid y Dris era hecha, esos Sid y Dris vistos desde Melilla, la huida española es toda esta zona del Valle de Tensamán, de las montañas y el Valle de Tensamán, salen por aquí, van por aquí, hacia la costa y hacia Melilla, pero bueno, la posición de Sid y Dris vista desde aquí, ese salario, vamos a ir ahora a echar un vistazo a Sid y Dris, vamos a subir, arriba quedan restos de parapetos, de lo que era el Blocao, quedan restos también óseos y demás, que no sé si serán de españoles o de rifeños, pero bueno, vamos a echar un vistazo desde arriba, porque es bastante espectacular, a Frau, todo para allá, no muy lejos de aquí, pero yo creo que a Frau no voy a ir, porque quiero volver a ver otras cosas después. Espectacular las pistas desde aquí, y desde a Frau todavía más impresionante, ahora cuando subamos, Sid y Dris, Sid y Dris, en punto, enter, pues hay unas pistas de la vida, bueno, así es, Sid y Dris, no se salvó casi seguro. Este lleva pintando la carretera, creo. Esto es Sid y Dris, como digo, vamos a subir y lo vemos arriba, tranquilamente. Bueno, pues esto es Sid y Dris, esto de aquí es Sid y Dris, todo ese blocado ahí que vamos a ver ahora. Había unos puestos de ametralladoras adelantados, por aquí, por ahí, y luego el blocado arriba, que todavía se distingue bastante bien. Yo he subido desde la carretera, la moto está debajo, y estas eran las dos posiciones costeras, Sid y Dris, y a unos seis kilómetros, afrau. Cae a barran, todo esto es el valle de Tensamán, aquí estaba anual, aquí estaban todos los blocaos y las posiciones intermedias y todo eso. Cae a barran, luego cae Sid y Dris, afrau, y ya se inicia el desastre de anual en julio de 1921. Todo empieza aquí, digamos, a barran, inmediatamente después aquí. Y las posiciones españolas estaban en estas montañas, anual está para allá, y claro, tienen que huir, pero lo hacen de manera desordenada, ¿no? Se convierte en una desbandada y corren, corren por los valles hacia Melilla. Melilla está allí, ¿no? Alucemas está allí. Buscaban posiciones de contacto con la costa para tener comunicación con los barcos españoles de la Armada española que venían aquí, claro. Entonces, pues esto, para una persona ágil, son cinco minutos, bajar a la playa y subir, o un poquito más, pero bueno. El caso es que las dos posiciones marítimas, digamos, de costa, eran estas dos que estoy comentando, y de hecho, cuando se produce el desastre, y cae Sid y Dris, y están prácticamente exterminando a los soldados españoles, muchos intentan bajar por aquí, pero los rifeños tenían posiciones por aquí, y los disparan y los matan. Ninguno consiguió bajar porque Laya, el acorazado español Laya, estaba ahí con barcazas de marineros españoles que se acercaban a la playa para cogerlos y llevárselos. En Sid y Dris no se salvo casi ninguno, creo que uno o dos. En Afrau, a seis kilómetros para allá, sí, ¿vale? Bueno, pues como digo, Sid y Dris, Anual, todo el Valle de Tanzamán, por aquí, y esto fue el desastre de Anual. Bueno, supongo que con el viento, con el viento no se irá muy bien, pero bueno, aquí ya entramos en lo que es el blocao blocao, porque por aquí había alambradas, puestos de ametralladoras por ahí, pero aquí ya entramos en el blocao, y ya inmediatamente se distinguen todavía los parapetos o fortificaciones, ¿no? Aquí veis un parapeto, pero ahí se ve uno claro todavía, ¿no? Muy contundente, este de aquí, de hecho se ve la plataforma allanada, con una base de losas, y el blocao, estrictamente dicho, es esto, el blocao de Sid y Dris, todo esto de aquí, con los parapetos y demás. Tenía una extensión considerable, ¿no? Con distintos edificios y problemas de agua, que era lo habitual en estos casos, ¿no? Lo habitual en los blocaos españoles aquí en el Rif, que no tenían agua, y por eso no podían aguantar mucho, porque no tenían agua. Bueno, aquí todavía se ven muchos restos óseos, huesos, que no tengo nada claro que sean de españoles o de rifeños marroquíes, no tengo nada claro. Se ve que hay gente que ha plantado por aquí, bueno, pues familiares o asociaciones que estudian la guerra del Rif, la guerra española del Rif, pues vienen por aquí, ¿no? De hecho los huesos los tienen amontonados en una zona que vamos a ver ahora, supongo, porque la última vez que viene, pues ahí estaban. Bueno, se ve claramente la estructura de lo que era el blocado, que era un blocado grande, como digo, lo que es la parte central, ¿no? Aquí se ve un muro, un muro de defensa, pero por afuera estaban alambradas y estaban pues puestos de primera línea, que estarían por ahí, por ahí, con ametralladoras y demás, que se iban turnando a los soldados según venía por aquí. Bueno, se conserva bastante, ¿no? Para ser 1921, 100 años, ¿no? Se conserva bastante bien todavía. Vamos, tú vienes aquí y te das cuenta, ¿no? Pues era un blocado, ¿no? El suelo preparado, ¿no? Con tanto rodado por aquí, los muros, ¿no? Bueno, y bueno, pues esto es CD-DIS, famoso CD-DIS. Bueno, bueno, bueno. Empieza a fallar la cámara, no sé, siempre que vengo aquí la cámara falla. Deben ser los espíritus que andan por aquí. Bueno, aquí las vistas son espectaculares. ¿Eh? Esto es lo que veíamos desde la moto, la moto está allí. Claro, por aquí estaba muy bien protegido, porque es un farallón que por aquí está. Es básicamente imposible subir teniendo aquí españoles defendiendo la posición, ¿no? El problema es por el otro lado. Por aquí sí, por aquí es por donde entraron y por los lados, por los laterales. Entonces al final la posición cae. ¿Eh? La posición cae y cae de manera estrepitosa. No se salva, no se salva nadie. Absolutamente nadie. Afrau está allí. Es una de esas lomas de allí. Son las dos posiciones de la costa. Luego ya todas las posiciones y blocaos españoles en el valle de Tansamán. En la zona de Tansamán, ¿no? Que son valles y montañas, todo por ahí. Pero las vistas aquí impresionantes, ¿eh? Además, la formación geológica son arcillas, yesos, formando iconos y apiros. Y es bastante espectacular la vista que hay desde aquí. No sé si la cámara sigue grabando, ¿no? Pero bueno, en fin, da igual. Ahí estaba la Corazado Laya y las marcazas de la Corazado Laya, pero el trayecto que hay desde aquí hasta la moto, o sea, hasta la playa, era imposible, ¿no? No llegó ninguno. Creo que llegó uno. Solo uno de los que se escapa al principio, ¿no? Esto lo cuenta muy bien Lorenzo Silva, el libro este que relata todo esto del nombre de los nuestros, pues lo novela, le da un poco así de novela, ¿no? Pero cuenta cómo intentan bajar y creo que se salva solo uno de los primeros o dos, nada más. Por esto mueren todos. Absolutamente todos. Bueno, hace dos años estuve yo por aquí y quedaba un espacio en el que habían reubicado muchos restos óseos. Y yo no sé si estos restos ahora los han puesto ahí, porque estaban un poco, pues que los podía coger cualquier animal o cualquier persona. Entonces creo que ya no están por aquí, sino que los han reunido y los han puesto ahí, seguramente. Bueno, aquí se ve muy bien, ¿no? El parapeto. Un parapeto grande, ¿no? Estos blocaos algunos, por ejemplo este, estaba bien hecho, ¿no? Aquí llegan seguramente por orden de silvestre, pues en el 20, finales o a comienzos del 21. Bueno, más bien a comienzos del 21. Les da tiempo a hacer un parapeto bastante consistente. La verdad. Bueno, aquí mejor no asomarse mucho porque está como que se cae todo. y no quiero engrosar la lista de españoles caídos en Sididris. Y bueno, pues nada más. Visión directa de Sididris. Bueno, pues nada. Esto es Sididris. Lo que queda es Sididris, ¿vale? Así que muy bonito. Interesante de ver, ¿no? Con unas vistas del mar espectaculares. De toda la costa, por aquí. Toda la costa. Y, además de la costa, se puede ver también todas las montañas del Rif, todo lo que es la región de Tensamán, donde estaba Abarrán, donde estaba Anual, y el resto de posiciones españolas. Así que, pues nada más. Sididris. Te agradezco.